Un saludo de bendición para toda la comunidad de Guacarí y todos sus alrededores. Esta vez para invitarlos a participar activamente y celebrativamente de la Semana Mayor, nuestra Semana Santa que inicia el 10 de abril. Próximo domingo a las 9 de la mañana tendremos la procesión del Domingo de Ramos que inicia en el templo y vamos hasta la estación. Allá celebramos la Eucaristía y hacemos la bendición de los Ramos. El lunes santo tenemos la Misa Afro a las 6 de la tarde. Qué bueno que participemos todos, una misa diferente, animada con la agrupación Son Pacífico. Vamos a tener un momento de un recital de alabados y luego la celebración eucarística. También tenemos una oración muy especial del templo para el lunes santo. El mismo lunes santo a las 6 de la tarde tenemos el Viacrucis en el cementerio que se ha venido realizando durante los últimos años. Cada lunes santo el Viacrucis por nuestras almas de nuestros hermanos difuntos. El martes santo tenemos la visita, unción y comunión a los enfermos en toda la comunidad. Esperamos esta disponibilidad de todas las personas. A las 6 de la tarde vamos a tener la Pascua Juvenil que inicia, va a estar en esos tres días. Lunes, martes y miércoles santo, 6 de la tarde, la Pascua Juvenil. El miércoles santo, en honor a San Roque, celebramos la Eucaristía por los enfermos. Eucaristía de oración, de unción para todos nuestros hermanos enfermos, a las 10 de la mañana en el templo parroquial. 6 de la tarde la Eucaristía común y corriente y las confesiones a las 7 de la noche. Jueves santo la celebración de la Cena del Señor a las 5 de la tarde tenemos la Eucaristía. Y después de las 7 hasta las 11, la Hora Santa o el momento de oración junto a Jesús sacramentado. Jueves santo. Viernes santo, el Viacrucis tiene un recorrido desde el Polideportivo de nuestro municipio hasta llegar al Coliseo Ricardo Torres. Allí en el Coliseo nos encontramos con el Viacrucis que va a salir del sur, donde está el proyecto de la parroquia La Misericordia, y del norte donde está el proyecto de la parroquia de Nuestra Señora Guadalupe. Cada uno de los encargados sale de allí para encontrarnos todos como hermanos en el Coliseo Ricardo Torres, si Dios nos lo permite. A las 5 de la tarde tenemos la Acción Litúrgica de la Pasión del Señor en el Templo Parroquial y posterior a ello, 7 de la noche, la procesación del Santo Sepulcro, que ha venido cobrando gran importancia en estos años, donde se ha puesto de relieve toda lo que es la tradición y la parte de vivir. Este encuentro con Jesús, que muere por nosotros y nos programamos para vivir la Resurrección, Viernes Santo. El Sábado Santo tenemos la Procesión de la Soledad, que sale desde el Hospital San Roque a las 5 de la tarde. A las 8 de la noche, la Eucaristía Campal, como también lo hemos venido haciendo estos últimos años, en el atrio del Templo, allí junto a la tarima y el sonido, vivimos la Vigilia Pascual, traer los sirios y el agua para bendecir y la renovación de los compromisos bautismales. Después de la Vigilia, los invitamos a celebrar la Procesión de Jesús Resucitado, una procesión que sale hacia la parte occidental de nuestro municipio, la Procesión de Jesús Resucitado. El domingo 17 de abril, día de la Resurrección, a las 9 de la mañana, la Procesión del Encuentro. Es una procesión de los discípulos con Jesús Resucitado. El punto de encuentro va a ser el Coliseo Eucarist Caicedo, pero la Procesión sale del Templo y allí nos estará esperando la imagen de Jesús Resucitado. En horas de la tarde, las Eucaristías de Resurrección Comunicorriente, 5, 6 y 7 de la noche. Es la proclamación de esta Semana Santa. Todo lo demás estará en el programa correspondiente para participar activamente en todas las celebraciones litúrgicas de nuestra Semana Mayor de la Fe Cristiana. Dios los bendiga y los esperamos en esta vida de gracia, de fe y de vida cristiana para vivir nuestra Semana Santa participando, viviendo y celebrando cada acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.